que hay gente bueno en este vídeo lo que van a ver es yo usando una cuenta smurf porque iría a probar simplemente jugar con otra cuenta pero en realidad mi cuenta está sana está bien y se los puedo mostrar aquí para que para la gente que va a opinar va a decir ya que te va a ganar la cuenta no no me van a ganar la cuenta sé que tengo ahí todo esto atrás pero esos son los cómplices que me como todos los días para hacerlo muy largo sólo para que sepa que vean nada más voy a tener que bajarle el brillo a ver no lo puedo hacer ahí está mi cuenta está sana no tengo nada así que nada eso es un tesoro lo hago para aclarar es una cuenta smurf es un vídeo random es un vídeo mandando 16 personas y nada espero que lo disfruten ya saben suscríbanse en el canal y ya los veo en la siguiente jueza y 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 Sí, pues no es lo mismo Obviamente que no es lo mismo Pero que puedo hacer No puedo hacer nada Y tengo que esperar por lo menos O sea, aparte ya es mi último día Hoy es domingo Digamos que Ya en la semana No me quedo Gas aproximándose Zona segura reubicada El problema es que O sea, bajo mi punto de vista El juego es muy bueno Pero Si pudiera entrar y te explico Ya está cerca de ti No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias Pero injusto O sea A ver Es injusto Es injusto Que Que ven Activision Y te tire se ve por nada El arma, hermano Es súper insulto Y lo peor de todo es que Después te devuelven la cuenta Ni siquiera te bien Disculpa Entramos entre los mejores cinco Buen trabajo Gas acercándose Vea la nueva zona segura Y a los streamers No le hacen nada Estás perdiendo el terreno Estás perdiendo el terreno Gas acercándose Gas acercándose El rat está avanzando El rat está avanzando La guerra está avanzando No cumplida Eliminamos a todos los objetivos ¡Ban!